hola queridos amigos mil gracias por su apoyo bienvenidos al canal el grupo cristiano de miel san marcos participan en un crucero para hijos de pastores en donde aprovecharon para celebrar un año más de vida de valesca morales y zaira morales valesca dedica las siguientes hermosas palabras para su mamá mami es mi hogar mami es el regalo más lindo que dios me ha dado la mujer más bella por dentro y por fuera una mujer tan detallista tan sabia tan amorosa hay tanto que decir de mi mami pero ella es mi ejemplo a seguir gracias mami por todo lo que haces por mí por siempre abrazarme con tanto amor por siempre escucharme sin señalarme por corregirme y enseñarme y más importante gracias por transmitir el amor de jesús conmigo gracias por enseñarme cómo tener un corazón que ama a dios y que esté alineado con su corazón te admiro y te amo demasiado feliz cumpleaños zaira morales zaira morales nació el 9 de agosto de un año perfecto celebrando la vida porque dios es vida y zaira morales es un regalo de dios para que el castellano sería nadie sin ahí ¡Están felices! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!